liturgia de las horas oración de la tarde primeras vísperas domingo vigésimo del tiempo ordinario dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno hoy rompe la clausura del surco empedernido el grano en él hundido por nuestra mano dura y hoy da su flor primera la rama sin pecado del árbol mutilado por nuestra mano fiera hoy triunfa el buen cordero que en esta tierra impía se dio con alegría por el rebaño entero y hoy junta a su extraviada amajada y la conduce al sitio en que reluce la luz resucitada hoy surge viva y fuerte segura y vencedora la vida que hasta ahora yacía en honda muerte y hoy alza del olvido sin fondo y de la nada al alma rescatada y al mundo redimido amén salmo 121 antífona deseen la paz a jerusalén qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del señor ya están pisando nuestros pies tus umbrales jerusalén jerusalén está fundada como ciudad bien compacta allá suben las tribus las tribus del señor según la costumbre de israel a celebrar el nombre del señor en ella están los tribunales de justicia en el palacio de david deseen la paz a jerusalén vivan seguros los que te aman haya paz dentro de tus muros seguridad en tus palacios por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo por la casa del señor nuestro dios te deseo todo bien gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén deseen la paz a jerusalén salmo 129 antífona desde la aurora hasta la noche mi alma aguarda al señor desde lo hondo a ti grito señor señor escucha mi voz estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica si llevas cuenta de los delitos señor quién podrá resistir pero de ti procede el perdón y así infunde respeto mi alma espera en el señor espera en su palabra mi alma aguarda al señor más que el sentinela la aurora aguarde israel al señor como el sentinela la aurora porque del señor viene la misericordia la redención copiosa y él redimirá a israel de todos sus delitos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén desde la aurora hasta la noche mi alma aguarda al señor cántico de filipenses capítulo 2 antífona al nombre de jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra aleluya cristo a pesar de su condición divina no hizo alarde de su categoría de dios al contrario se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos y así actuando como un hombre cualquiera se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz por eso dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre de modo que al nombre de jesús toda rodilla se doble en el cielo en la tierra en el abismo y toda lengua proclame jesucristo es señor para gloria de dios padre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén al nombre de jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra aleluya lectura breve segunda carta de pedro tenemos confirmada la palabra profética a la que hacen bien en prestar atención como a lámpara que brilla en lugar oscuro hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en su corazón ante todo han de saber que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada pues nunca fue proferida alguna por voluntad humana sino que llevados del espíritu santo hablaron los hombres de parte de dios responsorio breve de la salida del sol hasta su ocaso alabado sea el nombre del señor de la salida del sol hasta su ocaso alabado sea el nombre del señor su gloria se eleva sobre los cielos alabado sea el nombre del señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo de la salida del sol hasta su ocaso alabado sea el nombre del señor cántico evangélico antífona saben juzgar el aspecto del cielo y no son capaces de juzgar las señales de los tiempos mesiánicos proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén saben juzgar el aspecto del cielo y no son capaces de juzgar las señales de los tiempos mesiánicos preces invoquemos a cristo alegría de cuantos se refugian en él y digámosle míranos y escúchanos señor testigo fiel y primogénito de entre los muertos tú que nos purificaste con tu sangre no permitas que olvidemos nunca tus beneficios míranos y escúchanos señor haz que aquellos a quienes elegiste como ministros de tu evangelio sean siempre fieles y celosos dispensadores de los misterios del reino míranos y escúchanos señor rey de la paz concede abundantemente tu espíritu a los que gobiernan las naciones para que cuiden con interés de los pobres y postergados míranos y escúchanos señor se ayuda para cuantos son víctimas de cualquier segregación por causa de su raza color condición social lengua o religión y es que todos reconozcan su dignidad y respeten sus derechos míranos y escúchanos señor a los que han muerto en tu amor dales también parte en tu felicidad con maría y con todos tus santos míranos y escúchanos señor porque jesús ha resucitado todos somos hijos de dios por eso nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración o dios que has preparado bienes invisibles para los que te aman infunde el amor de tu nombre en nuestros corazones para que amándote en todo y sobre todas las cosas consigamos tus promesas que superan todo deseo por jesucristo nuestro señor amén amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén y y Gracias por ver el video